¿A quién nos ha pasado que alguna vez instaló la ventana y a pesar de que todo parecía perfecto, la ventana no cerraba o seguía descuadrada? Antes de gastarte mucha plata llamando a un técnico para que te arregle tu ventana, quédate y ve este video porque aquí arreglamos la mayoría de los problemas para cuadrar nuestra ventana. Mi nombre es Cristian y esto es Proyecto Sustentable Añam. El primer problema que vamos a resolver amigos míos es cuando nuestra ventana o nuestras hojas no están cuadradas. Eso quiere decir en términos súper simples que una de sus columnas está más arriba que la otra. Esto va a impedir que nuestra ventana cierre bien, va a dejar un espacio por donde va a entrar el aire, no va a poder cerrar con el seguro que viene incorporado, entre otros problemas. Así que vamos a ver cómo regular las ruedas que traen estas ventanas de aluminio en su base de forma de cuadrarlas bien para que me puedan cerrar. Para regular las ruedas vamos a usar una llave Allen. En este caso voy a usar una H4, una medida de una llave Allen bastante particular, pero si tienen estos set de herramientas donde vienen diferentes llaves Allen probablemente a alguna le va a ser. No es raro darse cuenta de que los pernos de estas ventanas, la mayoría de los pernos son con herramientas poco comunes para cada una de las personas que las compran. Obviamente por eso es que te quieren cobrar para que lo llames, para que le arregles este desperfecto, ¿cierto? Pero por eso, ahora vamos a un poco hackear este problema y vamos a resolverlo nosotros mismos dentro de lo posible. Como primer paso vamos a sacar nuestra ventana de su riel, cosa que ya vimos en el anterior video donde instalamos nuestra ventana. Además, amigo y amiga, no olvides suscribirte a nuestro canal por ahí abajo para que estés al tanto de todos los videos que sacamos semana a semana y así también nos ayudas a seguir creando contenido. Y ahora, obviamente, como vamos a arreglar las ruedas, vamos a invertir la posición de nuestra ventana. Nuestra ventana debería tener unas ruedas como esta que te estoy mostrando acá. Ahí podemos ver que hay una pequeña tuerca o tornillo de Allen. Y aquí está la rueda que es de plástico. Y aquí viene otro perno. Amigos, este es el perno que vamos a regular con la llave Allen que le acabo de mostrar. Esta podría ser una posibilidad de por qué no te está cuadrando. Quiere decir que una de las dos ruedas que trae esta ventana está muy alta o muy baja. Y eso lo modificamos acá. Metemos nuestra llave Allen y empezamos a girar. Entre más atornillemos, más levantamos nuestra rueda. Yo te aconsejo, si es que no sabes cómo funciona esto, que apretes el tornillo hasta el fondo en ambas ruedas y que después de ahí vayas regulando cuál es la que te está dando el cuadre en tu marco. De lo contrario, vas a estar intentando posibilidades mucho, mucho tiempo. Así que las dos hasta el fondo y después regulas. Amigos, dependiendo de la ventana, en algunos casos se van a encontrar con estos topes de plástico. Sacarlos es súper simple. Primero retiramos para abajo. Recuerden que la ventana ya está invertida. Y ahora con un desatornillador cruz sacamos este tornillo para sacar este plástico y poder acceder a la rueda que está por acá. Seguimos el tornillo. Y después la pieza la tiramos un poco arriba porque tiene unas pestañas ahí. Así que esas hay que sacarlas. Y ahora tenemos el espacio perfecto para acceder a nuestra rueda. Ya sacamos la pieza, así que repetimos el proceso de apretar toda esta rueda. Como pueden ver, ya estaba casi al final. Entonces eso quiere decir que probablemente por ahí estaba la falla. De repente de fábrica vienen más apretadas. Así que vamos a intentarlo acá. Ya llegamos hasta el final. Así que ahora vamos a proceder a instalar. Recuerden que para probar tienen que poner sí o sí el pedazo de plástico o las piezas de plástico que acabamos de sacar. De lo contrario, cada vez que prueben la ventana y la hagan cuadrar, después cuando pongan estas piezas de plástico no les va a cuadrar porque esto le agrega un par de centímetros o milímetros al borde de mi ventana. Así que importante cada prueba volverlo a instalar. Yo sé que es lata, amigos, pero es para asegurarnos de que estamos haciendo bien el trabajo. Ya pusimos todas las piezas en su lugar, así que invertimos de nuevo la ventana y procedemos a instalarla para verificar si es que ahora cierra bien o no. Ya sabemos, llegamos hasta el final y después hacia adentro. Y ahora vamos a cerrar para ver cómo nos va. Amigos, acabamos de darnos cuenta de que al regular las dos ruedas hacia el fondo nos causa un tremendo problema. Se pueden dar cuenta de que acá me está generando un espacio entre hoja y hoja. Y a medida que voy subiendo, ese espacio va aumentando poco a poco. Aquí podemos ver que tengo la primera hoja y esta hoja que está detrás tiene un espacio pero increíble, amigos, ahora. Ya, ahí se ve un poco el reflejo, lo siento, pero es para mostrarles qué es lo que está pasando a lo largo de la ventana. Según la lógica, como esta ventana está un poco levantada para allá, quiere decir que mi rueda del lado de acá está muy arriba. Por lo tanto, debería empezar a bajarla de forma de que mi marco un poco descanse hacia allá. Como pudimos ver también, el descuadre es menos abajo. Por lo tanto, al regular la rueda, nos va a ayudar a volver a ese centro que requerimos para que nuestra ventana funcione como corresponde. Como dijimos, la rueda de acá es la que hay que regular. Así que, con la llave Allen, voy a darle un par de vueltas en el lado contrario que vimos recién. Y como pueden ver, amigos, ahora el descuadre, pero es ínfimo. Ínfimo. Yo creo que hay unos 2 o 3 milímetros a lo largo de la ventana. Comparado con lo que vimos recién, es bastante poco. Aquí ya empieza a crecer un poco más, pero también podría ser la otra ventana que me está dando el descuadre. Por lo tanto, voy a regular también la otra hoja. Como les decía, las ventanas en algunos casos traen estos soportes de plástico. En este caso, este va por dentro. También deberían sacarlo de forma de llegar a ese perno Allen que se ve ahí. Así que, con un destornillador, sacan esta pieza plástica y después regulan con la llave Allen. Y ahora levantamos la pieza, porque esta igual tiene los soportes plásticos, las pestañas plásticas que les dije delante, para poder sacarla de la pieza. Y ahora, con mi llave Allen, vengo y regulo nuevamente. En nuestro caso, aquí podemos ver que el perno está casi todo afuera. Vamos a sacar un poco más para que la rueda baje. Vamos a dejarlo hasta ahí. Recuerden, volver a poner esta pieza para poner la ventana. Miren, acá como podemos ver, estamos usando el marco de la ventana para ver si es que está bien nivelado. Claramente por esta pestaña no lo puedo mostrar bien, porque no se va a ver bien en perspectiva, pero estoy llegando casi al límite y con eso después yo recorro todo mi marco para ver cómo va. Y aquí yo me estoy dando cuenta que está bastante bien, bastante bien en función del marco. Claro, aquí se abre un poco, acá al medio, efectivamente. Y después, acá arribita, ya vemos que vuelve a la normalidad. Entonces, con eso ya nos podemos dar cuenta de que las ruedas hacen un gran trabajo al momento de cuadrar nuestra ventana. Así que ahí tenemos el primer tip para cuadrar nuestras ventanas. Pero, ¿qué pasa cuando una hoja cierra bien y la otra hoja no me cierra? Y ya revisé que estuviera cuadrado mi marco y que las ruedas hayan hecho su trabajo, pero aún así no me cierra. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que puede estar malo en todo esto? Como les dije, revisamos cuadratura, revisamos ruedas. El centro del marco me cuadra perfectamente. Acá lo pueden ver. Está absolutamente perfecto. Quizá un pequeño margen de 3-5 milímetros, que no es nada. ¿Qué puede ser lo que está pasando? Bueno, si llegaron a este punto, no desesperen porque la solución no es tan complicada. Se tienen que venir para acá adentro para ver cómo aplicar la solución. Tal como les dije, amigos, la solución ahora va por dentro. Acá tenemos dos aspectos que revisar. El primero es el enganche de nuestro marco y el segundo, el enganche de nuestra hoja. ¿Ya? La primera razón por la que nuestra ventana puede no estar fijándose al marco de la ventana y o viceversa, es porque alguno de estos dos elementos no está coincidiendo. ¿Ok? Si se lo imaginan en términos súper simples, un gancho va hacia abajo y otro gancho va hacia arriba. Este puede ser el marco y este puede ser la ventana. Entonces, cuando la ventana viene para acá, lo que hace es un poco tocar el marco de la ventana, bajar un poco y después volver a subir porque tienen resortes. ¿Ya? Si esto no sucede, se debe a que este está o muy arriba o muy abajo o que este que está acá no alcanza a tocar esta fijación. Para las dos cosas, se pueden regular fácilmente con un desatornillador o con una llave Allen. Pero como les dije, cuando llegan a este punto, generalmente es cuando tenemos que llamar al servicio técnico. Y es por eso que las llaves Allen o los desatornilladores son bastante difíciles o bastante específicos para la tarea porque son bastante pequeños. Por ejemplo, acá yo tengo la llave Allen que va a hacer el trabajo de regular la fijación de la ventana. Entonces, como pueden ver, esto no es tan fácil de conseguir en cualquier lado. Esto a mí me vino en un juego que yo compré hace mucho tiempo atrás y venía esta llave, pero por casi de regalo. Entonces, por eso es importante que antes de que llame al servicio técnico, vean si tienen esta herramienta, si se las pueden conseguir y probar aplicar estas soluciones que yo les estoy contando en este video. Entonces, como podemos ver, mi ventana que está acá no me cierra. Ya no me cierra bajo ninguna forma y ya aplicamos el cuadro de marco y ya aplicamos el cuadro con las ruedas. Así que no pasa nada, no cierra. ¿Ya? Amigos, si este video hasta el momento te ha servido y te ha gustado, te recomiendo que te suscribes porque siempre estoy subiendo videos de este tipo. Estoy arreglando una casa prácticamente desde cero. Entonces, muchas de las cosas que voy haciendo y los programas que me voy encontrando, los voy subiendo a nuestro canal para que tanto tú y otras personas puedan aprender del proceso y puedan resolver los problemas más básicos. Ya que si nos queremos convertir en personas sustentables, tenemos que ser capaces de resolver estos problemas más simples. Nuestra casa, idealmente, no nos debería quitar dinero, sino que nos debería dar algo, ¿cierto? Al menos ese es mi pensamiento. Por lo tanto, todo lo que te estoy diciendo acá va totalmente gratis para ti. Lo único que te pido es que ojalá puedas compartir el video o suscribirte al canal. De esa forma, me ayudas a seguir compartiendo contenido de esta misma índole. Recuerda que nuestro objetivo es totalmente ser sustentables, tanto en una casa de ciudad como en nuestra tiny house en una parcela. Sigamos con el video. Como les decía, nuestra ventana no cierra por algún motivo. Y yo puedo ver acá que la altura de mi cierre y la altura de este cancho están dentro de lo normal. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, lo primero, con un desatornillador voy a soltar este gancho de acá. En mi caso, yo no tengo la llave Allen que le hace a este. Ya, la llave que le acabo de mostrar es un poquito más grande. Entonces, aquí lo que yo voy a hacer es, con el desatornillador, intentar bien fuertemente soltar el perno Allen para regular la altura. Entonces, ahora cierro acá y veo más o menos al ojo simplemente dónde está el cierre de mi ventana. Está aproximadamente acá. Si lo queremos ver como referencia, está la altura de entre el perno de anclaje del seguro más el tornillo. Está como entre medio. Entonces, por ahí yo al ojo simplemente veo acá y digo, bueno, voy a fijarlo por acá. Entonces, ahí hago la ventana y ahora fijo con mi desatornillador. Ahí tengo la primera parte. Ahí sí parece haber entrado y llego hasta el final. Pero, nuevamente, por algún motivo no me alcanza a cerrar la ventana. Ahora, lo que viene es aplicar el segundo paso que yo le acabo de mencionar que es con nuestra llave Allen que pueden regular el anclaje de esta hoja. Para eso, la mayoría de las ventanas vienen con este perno Allen justo ahí donde está el cierre. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es soltar este perno que yo tengo acá con mi llave Allen que les dije delante. Introduzco ahí, giro para soltar. Y lo que voy a hacer ahora es esta pieza que está acá sacarla. miren amigos, así es la pieza que va acá. ¿Ya? Entonces, voy a, obviamente, introducirla nuevamente y ahora voy a asomarla un poco hacia afuera. No todo, obviamente, sino que un poco, amigos. Son dos milímetros que voy a regular acá en primera instancia. Ahí. Y voy a volver a apretar. Tenemos apretado. Luego de esa regulación, vamos a ver qué tal nos va. abrimos, cerramos y nos damos cuenta de que el verde ni se ve, compañeros. Así que, con esto, damos por solucionado nuestro problema de cuadros de ventanas. Ninguna de las dos ventanas, aquí pueden ver una que está cerrada y la otra también está cerrada. Así que, estamos ok. Amigos y amigas, esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Si es así, déjame un dedito arriba o comparte este video en tus redes sociales. Por otro lado, si es que quieres ver cómo armamos el marco de la ventana y cómo la instalamos, te dejo aquí unos videos que te pueden interesar. Y por último, no olvides suscribirte a nuestro canal por acá abajo. Soy Cristian y nos vemos en otro video. Chau, chau. Chau.